lo mejor del año y no te puse Andor, Guille de todo lo que viste este año, Guille o de lo que pudiste ver, ¿qué fue lo que más te gustó? me imagino que She-Hulk a mí no me disgustó She-Hulk Morbius, afuera lo puse obviamente para esto ah, para ahí faltó Ring of Power también ah, cierto ¿por qué no está House of the Dragons y Rings of Power aquí en esta pantalla? pregunto, ¿no? por curiosidad para eso, para que peleen, para que pregunte ¿por qué no? para crear polémica después me dice que no me ponga a pelear ponte a pelear tienes permiso menos por ese tema, que aquí están estos dos entonces no, yo acabo de hacer las pases con Juan Carlos acá en el chat dice H que él dio The Sandman por nosotros y que fue muy buena recomendación y falta el gabinete de curiosidades también este mensaje con responsabilidad Oriana García, yo vi muchas series por ustedes pero saben que nunca voy a ver, Rings of Power así seas